Hola, hola a todos. Parece que hay muchas personas, porque algunas no pudieron conseguir una silla, no alcanzaron. Bueno, sé que puede ser incómodo, pero solo piensen que es porque al negocio le está yendo bien. De hecho, en términos de una compañía de mercadeo en red, nuestra compañía Atomi ha sido recientemente reconocida como un verdadero ejemplo de lo que un negocio de mercadeo en red debe ser. A ver, hemos sido capaces de no solo crecer rápidamente, sino también, como vieron antes, mucha gente se ha vuelto muy exitosa. Todas las personas que estuvieron en el escenario ganan al menos 20 mil dólares al mes. Y hay algunas que incluso ganan sin problema de 30 mil a 50 mil dólares al mes. Bien, la mayoría de las personas que fueron rápidamente exitosas han dicho que llegaron a donde están ahora en 3 a 5 años. Así debe haber una razón distintiva por la cual pudieron obtener altos ingresos en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, esto no puede ser posible solo porque decimos que somos una muy buena compañía. Tenemos datos objetivos y todas las estadísticas para mostrar por qué a esta compañía le está yendo bien. Bien, ¿qué clase de persona debe hacer este negocio? Bueno, incluso si no fueras un representante o no hicieras dinero con Atomi, debes preguntarte, ¿aún compraría y usaría los productos porque son de alta calidad y de bajo precio? Solo aquellos que piensan que lo harían son los que llenan las condiciones para ser un representante de Atomi. Ahora bien, todos ustedes de hecho son verdaderos expertos para saber determinar si usarían o no un producto. Incluso si no son expertos en fabricar el producto, serán capaces de por lo menos decidir si un producto es algo que necesitan comprar o no, y eso los hace de alguna manera buenos expertos. Bien, en Atomi tenemos productos cosméticos como este. Estos productos son algo que todos usamos. También tenemos cepillos de dientes y pastas dentales. Ahora, en términos de consumidor, todos ustedes son muy buenos expertos. Lo que significa que necesitan confiar solo en su juicio. Entonces, ¿ustedes son capaces de determinar si necesitan o no algún producto? ¿Capaces de hacer ese llamado? Sí. ¿Pueden decidir si algo es costoso o no? Claro, ya que van a las tiendas donde hay descuentos o ven redes de telecompras para comprar bienes. Por lo tanto, son capaces de determinar si son muy costosos o no lo son. También, escucharán una explicación de la calidad del producto. Sin embargo, es difícil entender por completo la calidad con solo palabras, ¿verdad? A pesar que es mejor probarlo por sí mismo, primero escuchen la explicación y luego usen el producto si les gusta lo que escuchan. Si son una de las personas a las que les gustan los productos de Atomi, después de usarlos, y también tienen pensamientos de querer usarlos continuamente y contarle a los demás sobre ellos, incluso si no están haciendo este negocio, porque son de mejor calidad y precio que los que solían usar, entonces cumplirán todos los requisitos de alguien que está listo para volverse un representante de este negocio en Atomi. Ahora, si piensas que la calidad no es buena y el precio es muy alto, pero aún quisieras seguir con este negocio por tu único deseo de hacer mucho dinero, no cumples las condiciones para hacer este negocio. No debes hacerlo de esa manera, porque si lo haces así, nunca vas a alcanzar el éxito. Debido a algo llamado moral, se vuelve muy difícil tratar de vender un producto que nunca usarías por no creer en él. Honestamente, si puedes encontrar un producto que es de bajo precio y de la mejor calidad, no es nada difícil ni molesto hacer ventas. Si van a un restaurante que tiene buena comida, es limpio y de bajo precio, probablemente les dirán a otros que deben ir a comer ahí porque es bueno, ¿verdad? En esencia, están actuando como si fueran el vendedor y un empleado del restaurante al hacer esto. Aunque no les pagan por hacer todo eso, básicamente lo que están haciendo es dándole publicidad. La gente hace esto porque es divertido contarle a los demás y se siente gratificante contarles a otros sobre algo que vale la pena. Es similar a decirles a otros que vean una película porque es muy interesante. El cine no te paga, pero no importa, lo haces, ¿verdad? En realidad, básicamente, si algo es de valor, es decir, de gran calidad y de bajo precio, sentimos que solo por eso vale la pena compartir esta valiosa información. Los cosméticos Atomi son fabricados por la compañía Corea Colmar. Esta compañía tiene alrededor de 100 años de tradición y es una compañía global. La compañía empezó en Estados Unidos hace 100 años. A pesar de que Colmar comenzó en Estados Unidos, ahora se ha expandido a todo el mundo. Entonces, Colmar hace sus productos en fábricas que están ubicadas en países como Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Corea, China, por supuesto, Hungría, también Australia y algunos países más. Ahora bien, no solo todos estos productos son fabricados por Colmar, sino también contienen las tecnologías especiales que han sido investigadas y desarrolladas solo por el gran Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. Se preguntarán la clase de tecnologías que fueron desarrolladas por Kaeri. Así que déjenme explicarles. Ahora, los cosméticos se hacen mezclando agua y mezclando aceites. Se mezclan agua y aceites juntos, ya que por naturaleza contamos con dispositivos automáticos para proveernos de maquillaje natural. Sale agua de nuestra piel mediante el sudor, ¿verdad? ¿Y qué hay de los aceites? Bueno, tenemos algo llamado cebo. Así, a menos que nuestra piel esté humectada con estos dos componentes, se secaría fácilmente como el desierto. Por lo tanto, necesitas un suministro de agua y aceite. Sin embargo, no se puede decir que un producto cosmético es bueno solo por mezclar agua y aceite. Para ser un gran producto, se necesita añadir otras sustancias que sean funcionales. Algunos tipos de estas sustancias funcionales incluyen componentes como antiarrugas, blanqueadores y también humectantes. Estos son solo algunos ejemplos de sustancia, y la cantidad de estos componentes contenidos en el producto determinan si ese es un gran cosmético o no lo es. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas sustancias funcionales? Bueno, son extraídas de plantas. Cosméticos que tienen materias primas de animales, minerales, o son hechos químicamente, no son considerados productos naturales. Solo los que usan extractos de plantas son conocidos como productos cosméticos naturales. En términos de la extracción de las plantas, solo hay dos métodos. Ahora bien, el primer método es llamado método de extracción con alcohol, donde se usa el alcohol para disolver las plantas aceitosas. El segundo, que es un método más común, es llamado extracción hidrotermal, donde todos los componentes son extraídos de las plantas, hirviéndolos en agua caliente. A pesar de que este es el método convencional para la extracción, los extractos mismos son de hecho de color oscuro, ya que cuando hierves plantas, sales de hierro reaccionan al extracto, y debido a estos iones de fe, el extracto se oxida y se obtiene un color marrón oscuro. Como este es un extracto de color oscuro, cuando intentas añadir muchos de los componentes activos del extracto al material base, de la mezcla de agua y aceite, entonces el cosmético resultante se vuelve demasiado oscuro para que la gente quiera aplicárselo en el rostro. Sin embargo, cuando el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea irradió el extracto oscuro con rayos gamma, que se puede pensar como tomar el sol bajo una luz solar muy intensa, entonces se volvió una sustancia que es muy clara. En las noticias, dijeron que se vuelve 100 veces mejor al ponerla 500 veces más, y esa tecnología fue la razón por la que dijeron eso. Es así que, una vez este extracto se volvió claro, ellos pudieron añadir gran parte de ese extracto en el material base como querían. Como ven en este diagrama, el extracto resulta así de oscuro. Una vez que se irradia con rayos gamma, se vuelve claro como en esta imagen. Y ellos añadieron gran cantidad en el producto. Entonces, la cantidad de componentes funcionales para la piel, como el elemento hidratante, el factor antiarrugas y los ingredientes blanqueadores en los productos cosméticos Atomy, son sustancialmente más que los productos cosméticos comunes, supuestamente de alta gama. La esencia Atomy, por ejemplo, ganó el premio Young Young Seal, que no es un premio dado a productos de bajo precio. La esencia ganó este premio compitiendo con otras marcas, que son marcas cosméticas de lujo, y superándolas por mucho con sus grandiosas y funcionales tecnologías. Así que, se puede decir que este producto es el producto cosmético campeón de Atomy, e incluso posiblemente del mundo. Aunque este es un producto de alta gama, su precio de hecho es muy bajo. Un producto tan bueno, ¿cuánto creen que debe costar? Generalmente, la mayoría de los productos cosméticos de alta gama y de lujo son vendidos en el mercado por cientos de dólares. Sin embargo, si compras un kit de cuatro, el precio será aún menor al de un solo producto de alta gama. Puedes obtener el sistema cuidado de la piel seis pasos por el precio de un producto cosmético normal. Entonces, significa que puedes, puedes comprar todos los cosméticos por un cuarto o un sexto del precio de la mayoría de las marcas. Es casi como comprarlo a un precio de ganga cuando se venden individualmente. En Atomy, tomamos estos bienes tan prestigiosos y los vendemos a un precio bajo, mucho menor que todos los productos de la competencia. Sé que hay gente que se queja mucho porque no puede entender cómo podemos vender estos grandiosos productos a un precio tan bajo. Bueno, puedes entender esto fácilmente si miras la estructura de precios. Digamos que hay un producto que cuesta 100 dólares. ¿Qué creen que constituye la mayor parte del costo? ¿Qué constituye el mayor porcentaje en el precio? ¿Qué es? No es el costo de la materia, sino la publicidad. ¿Qué porcentaje? Representa un 30%. Si haces publicidad durante el horario donde hay máxima audiencia, puede ser el 40%. La mayoría de las revistas para mujeres están cubiertas con anuncios de cosméticos. Así que, ¿quién paga por todos los costos como la impresión de todos estos anuncios? La persona que usa los cosméticos lo paga. Sí. También hay costos en las tiendas, ¿verdad? ¿Qué porcentaje del precio representan los costos de las tiendas por departamentos o tiendas? Puede variar entre un 35% y un 40% del precio. Las tiendas por departamentos coreanas están al 34%, pero es más por tiendas en el primer piso. Eso significa que alrededor del 65% al 80% de los costos, unos 80 o 100 dólares, no es el costo del producto, sino dinero que desperdicias al comprarlo. Fuera de los 100 dólares originales. Aún hay 20 restantes. De estos 20 dólares, ¿qué porcentaje creen que es gasto de material? ¿10 dólares? Las materias primas no cuestan tanto. Para decirlo sin rodeos, si tuvieras unos pocos dólares en materias primas, el producto sería de alta calidad. Sería un cosmético de lujo en vez de ser cualquier maquillaje barato. La mayoría usan menos de un dólar y hay un montón de cosméticos más que solo usan unos pocos centavos. Aunque lo que nos aplicamos es el contenido de la botella, la realidad es que el costo de la botella es aún más alto que el propio contenido. A pesar de que todos los productos cosméticos de Atomi son lujosos, el precio de los productos ha sido establecido por las masas. Muy bien. Como tal, podemos llamarle a esto la estrategia MASTICHE. La palabra MASTICHE es una palabra compuesta usando más, masa o público general, y prestigio que significa prestigio para resaltar la calidad del producto. Así, la estrategia MASTICHE de Atomi es vender prestigiosos bienes a precios muy asequibles. Entonces, hacemos esto al no gastar en publicidad y no hay gastos de tiendas, lo que significa que no habrá costos extra. Del 70 a 80% del precio ha sido cortado. Además, en vez de desperdiciar mucho dinero en el envase, se dedicó más tiempo haciendo el mejor producto y esa es la clase de producto para los consumidores. Deben usar mucho maquillaje. Antes se les decía que no lo hicieran porque estaban hechos con muchos químicos malos, pero con cosméticos naturales ahora es mejor usar demasiados. Ahora bien, el precio de los cosméticos es bastante costoso y en especial para productos grandiosos. La mayoría de los esposos no saben lo costosos que son porque sus esposas no hablan nunca sobre ese tema. Créanme, algunos de los precios de estos productos sorprenderían a los hombres. Por ejemplo, los pequeños envases de las cremas para los ojos pueden costar cientos de dólares si las mujeres toman solo un poco y lo aplican alrededor de sus ojos. ¿Eh? Las compañías que venden este producto dicen que la piel alrededor de los ojos es diferente a la del rostro. Yo no veo ninguna diferencia porque toda la piel es igual. no importa de dónde sea la gente todas las personas tenemos la misma piel entonces ¿por qué todos los que usan lujosos cosméticos europeos están de acuerdo en que son excelentes productos? Puede que seamos de diferente etnia ¿eh? Pero los efectos son los mismos. ¿Qué tan diferente puede ser la piel alrededor de mis ojos y mis mejillas? No hay diferencia por lo que la crema para los ojos de Atomy se venden en bases más grandes lo que te permite aplicar lo que quieras de este producto en todo tu rostro tu cuello e incluso tus manos tu cuello de hecho revela tu verdadera edad. De todos modos es mejor aplicar una buena cantidad los productos cosméticos no solo contienen componentes que permiten su absorción y luego hacen efecto sino también tienen ingredientes que permiten que duren y también proveen protección a tu piel. ¿Ah sí? Cuando lavas tu cara en la noche es mejor usar los productos para que puedas retener por más tiempo todos los efectos humectantes en tu piel. Pero como la gente solo usa pequeñas cantidades de los cosméticos no proporcionar suficientes se ha vuelto una tendencia. Solo con Atomy puedes usar cantidades abundantes sin preocuparte debido al bajo costo. Aunque estos grandiosos cosméticos son vendidos a increíbles bajos precios es muy difícil saber si es un buen producto con solo mirarlo. Bien, hablando objetivamente hablemos sobre la pasta dental. Ya que la mayoría de ustedes sabrá el rango de precio. Sí. Esta es una pasta dental que contiene propóleos y normalmente las pastas dentales son vendidas en farmacias a precios de entre 10 a 20 dólares. Pero cuando la compras como distribuidor exclusivo el costo individual por un kit de 4 es bastante razonable. Pero hay productos muy similares con el mismo precio pero solo contienen 70-140 gramos es decir solo la mitad de lo que contiene esta. Comparado con la pasta de otras tiendas de descuento esta pasta dental está a la mitad del precio y también es un grandioso producto funcional. También he escuchado a muchas personas que usan este producto decir que muchas de sus enfermedades de encías se curaron después de usar la pasta dental Atomy y esto es debido al propóleo que es un antibiótico 100% natural. Las abejas desde siempre han estado usando este propóleo dentro de sus colmenas para hacer de ellas un entorno escéptico Incluso cuando llegamos a tener problemas bacteriales en nuestra boca no podemos usar antibióticos así de fácil como el propóleo es un antibiótico natural comestible se añadió para combatir las bacterias El propóleo que fue añadido no es cualquier ingrediente fue hecho con la tecnología de Caeri el cual pudo hacerlo soluble en agua Se almacena naturalmente en cera de abejas y es difícil de usar ya que no se disuelve tan fácilmente Así Caeri pudo desarrollar la tecnología para hacer propóleo soluble en agua y lo añadió en esta pasta dental especial En Atomy vendemos esta maravillosa pasta dental a un precio considerablemente más bajo que en las tiendas de descuentos ¿Creen que es un buen producto para usar? ¡Sí! Yo encontré el cepillo de dientes Atomy comprando y probando docenas de cepillos de dientes en tiendas de descuentos Si van a las tiendas de descuentos encuentran un cepillo similar Ellas lo venden por 2 dólares con 20 La mayoría de las tiendas ofrecen el descuento 2 por 1 Esto significa que cuesta alrededor de 1 dólar con 60 en la oferta Atomy vende este cepillo por menos A pesar de que empezamos como una compañía de mercadeo en red nunca vimos a otras compañías de mercadeo en red como nuestra competencia porque no tendría sentido competir con ellas Pero hemos querido competir con otros distribuidores Vender mejores productos a mejores precios comparados con las tiendas de descuentos redes de telecompras y centros comerciales por internet Entonces fundamentalmente queríamos que nuestros productos fueran de mejor calidad y más bajo precio al competir con distribuidores normales Esa estrategia la tuvimos al comenzar Así a menos que el producto sea de la mejor calidad no lo venderemos Además nunca vamos a comerciar productos de alta calidad a menos que podamos venderlos al menor precio posible Ahora bien estos conceptos son conocidos como calidad absoluta y precio absoluto Calidad absoluta es cuando no puede ser mejor con la tecnología actual Y el concepto precio absoluto es vender este producto a un buen precio que nadie más puede superar Precio relativo por otra parte es comparar estos precios con otros precios Les aclaro Atomi no se trata de precios relativos sino de precio absoluto Usamos la palabra absoluto para implicar que nadie será capaz de hacerlo mejor o más económico en términos de calidad y precio en Atomi Para este producto los componentes activos fueron extraídos se hicieron transparentes y se fabricó en altas cantidades debido a la patente tecnológica de Kaeri que más tarde fue pasada a una compañía llamada Colmar BNHSBT La compañía que tiene los derechos exclusivos de ventas es Atomi Es una compañía en exclusividad perpetua Así que el contrato no es solo por uno o cinco años Es lo mismo con el Atomi Emojim A pesar de que solo fue desarrollado por Kaeri Atomi tiene exclusividad perpetua para vender el producto Por lo tanto Atomi tiene productos de calidad superior y calidad absoluta que otra compañía no podrá superar y son vendidos a un precio absoluto que nadie puede igualar Sí El negocio Atomi permite a la gente normal poder tener éxito Esta compañía no les exige nada ni formación académica o si no les fue bien en la escuela ¿Por qué? Necesitan estudiar bien en otras compañías de mercadeo en red de entrenamiento educacional No necesitan hacer eso en Atomi No estudien No hay que fabricar materiales así que tampoco hagan eso La razón por la que estudian en otras compañías de mercadeo en red es solo porque necesitan explicar por qué la pasta dental es tan costosa es el entrenamiento que hacen Pero si la vendes a un precio absoluto ¿Necesitas todo ese entrenamiento y educación? No es necesario Si dices es un gran producto y de bajo precio la gente querrá probarlo por sí misma y usarlo Ahora si te dicen que lo vendas a 8 o 10 dólares tú necesitarás tener el suficiente material para poder explicarlo por qué es que el producto se vende a tal precio Pero además tiene que ser algo que los demás no hayan escuchado Así que la gente dará lo mejor para explicarlo y la persona que te escucha tratará de entenderlo mientras piensa Ah, como yo no puedo explicarlo como esta persona no podré con este negocio y se rendirán No es bueno explicarlo bien Explíquenlo como puedan Pueden simplemente decir cosas como Lo usé y es genial deberías probarlo Una vez que prueben el producto ellos mismos sabrán y pensarán Ah, es un gran producto Entonces tendrá la confianza para contarle a otra persona porque sabe que no tiene que explicarlo bien Esa persona también dirá debes probarlo y así sabrás y así sabrás así sabrás lo maravilloso que es después de probarlo Entonces es por eso que no debes estudiar Este negocio no se hace estudiando ¿Es posible tener éxito con el negocio Atomy sin estudiar? ¡Claro! Todos los maestros reales actuales son parte del grupo No estudie bien Bueno De todos modos con el fin de ayudar con su negocio quiero contarles a todos un secreto No importa lo bien que puedas explicarlo La decisión solo es de la persona Entonces me di cuenta que esto era la ley de la mente propia ¿Quién decide hacerlo o no? Es la persona ¿Y quién decide contarle a los demás? Depende de ti Solo tú controlas lo que haces Digamos que te preocupas toda la noche Incluso antes de hablar con los demás Luego te animas y crees que cierta persona lo hará Hasta que le digas a esa persona tu determinación no tendrá sentido Entonces ¿Qué debes hacer? Tienen que dejar de preocuparse Solo cuéntenles a las personas ¿Qué pasa si no sabes? Bueno si no sabes solo habla de cualquier cosa Decir algo como ¿Sabes de Atomy? Tiene cosméticos buenos a bajo precio Yo acabo de comenzar y creo que tú también deberías hacerlo Si no al menos pruébalo Son grandiosos Después de decirles esto ¿Quién decide si comprarlo o no? Solo ellos Pídeles que lo hagan diciendo Alguien gana 50 mil dólares al mes y yo voy a ganar lo mismo Ganemos 50 mil dólares juntos Ya sea que lo vayan a hacer o no ¿A quién le va a preocupar ganar 50 mil dólares al mes? Ellos lo harán por eso Como no estás preocupado dormirás cómodamente Cuando conoces a alguien le cuentas lo mismo Hagamos 50 mil al mes por el negocio Atomy Escuché que los tiempos están cambiando Así que nosotros también Este es un producto genial y de bajo precio Hagamos este negocio ¿La persona no sabrá qué decidir? ¡Claro! ¿Y qué hay sobre ustedes? Pueden simplemente dormir mientras ellos se preocupan sobre sí mismos Te levantas al día siguiente y repites el proceso Cuando me di cuenta de esta ley de la mente propia para volverme un buen vendedor No me preocupé porque yo era como un gurú En cambio hablaba con la gente Cuando hablen con los demás no intenten hablar bien Solo hablen Ya que tarde o temprano se recuperarán La razón por la que no hablas bien es porque no has hablado mucho Con relación a las preguntas que la gente puede hacer Tú no podrás responderles nada hasta que pregunten después de tu plática Incluso si no pueden responder bien a sus preguntas no se preocupen o estresen sobre eso Digan acabo de empezar por lo que no sé mucho ¿Estás preocupado? ¿Por qué no vienes conmigo y lo averiguas en persona? Puedes invitar personas a este seminario con el negocio Atomy De hecho te irá mucho mejor y serás aún más exitoso estudiando menos Hay quienes intentan explicar las cosas después de venir al seminario A estas personas les fue bien en sus estudios Ellos escriben notas para explicar mejor pero son malos en los negocios No intenten explicar esto a los demás Deben decir deberías venir y escucharlo por ti mismo También algunos podrán preguntar ¿Pero de qué hablaron? Puedes responder En verdad no pude entender todas las cosas de las que hablaron Continúas con Puedes venir y explicármelas y después los invitas a todos al seminario Entonces se vuelve más fácil ya que se explica todo sin alguna duda Sí Cuando estés construyendo tu organización para los consumidores no persigas gente para hacer el grupo Concéntrate en los consumidores Puedes hacerlos diciendo es un producto genial a bajo precio Debes probarlo Pero si quieres crear tu organización volverte un líder y tener un negocio grande debes traer mucha gente a todos los seminarios Debes invitarlos aquí Incluso si tú no puedes con eso sin ninguna explicación a ellos a ellos les gusta el negocio cuando esto pase irán con otras personas y ellas las invitarán aquí también Cuando esto suceda continuamente tu grupo crecerá y a tu negocio le irá bien Quien no es exitoso en este negocio es listo porque estudia y trata de explicárselo a los demás Digamos que la persona entendió todo Cuando esa persona intenta explicar esa información no es completa llega al punto donde es tan vaga que el grupo deja de crecer Necesitas invitarlos aquí Lo que deben hacer es encontrar consumidores diciendo prueba este producto es grandioso y de bajo precio Cuando tú quieras patrocinar a una persona todo lo que tienes que hacer es traerlos al seminario es algo sencillo Bien Atomi tampoco hará sufrir a ningún socio ya que vendemos necesidades básicas de alta calidad y a bajo precio Ahora siempre y cuando no compren de más todos los productos compren los que crean necesarios y le recuerden a la gente que está cerca de ustedes que haga lo mismo yo les aseguro que les irá bien con el negocio Atomi Con la esperanza de que se vuelvan exitosos mi conferencia termina gracias gracias